Si pudiera salvar una sola de mis canciones de una casa en llamas, sería Nos Hundimos. En la que empecé a trabajar en qué quería yo decir como individuo, no como parte de una banda o un proyecto, o las expectativas de alguien de cómo debería sonar y qué debería hacer, es qué me duele, cómo me duele, y qué es lo que quiero decir a esta persona a la que no se lo puedo decir porque nadie puede saber que existimos. Estoy muy orgullosa de la frase del coro, realmente es vivo de esa forma, como dice esa frase, cómo se desgracia a uno la vida por un solo instante de felicidad que se va.